Muy buenas chavales, soy Cremelo y estamos en Remus y Sitch Estamos con Pablete Y estamos con una nueva, una nueva, bueno, bueno Y un nuevo integrante Adquisición, sí, sí, una nueva adquisición para los de Lucía En este caso, Lolo Lucía, que es Ancetro, bienvenido Sí, muchas gracias, una buena compra, ¿no? Exacto, de momento sí, de momento sí Veremos a ver si la siguiente nos lo dejamos ahí en el supermercado Pero sí, sí Vale, gente, nada, que vio algo relacionado con el tema de la serie, ¿vale? Y dijo, oye, ¿cuándo jugáis? Le dijimos, oye, pues por la mañana tal y cual Venga, ¿le vas a hacer madrugada? Le digo, sí, venga, a madrugada ¿Y aquí andamos? Ah, sí, exacto, exacto Pero esto me gusta, mira cómo queda Paco, que es el palete Lolo, que es el... que es el Ancetro Y yo, porque soy Pepe, grande Pepe Gente, partida número 17, si no recuerdo mal Sí, exacto Ya sabéis que, bueno, estamos haciendo todos los días videos Estudando los domingos, así que ya sabéis Dad un buen like, compartid Y por supuesto, una buena suscribicione Vale, ¿qué hacemos? ¿Tomamos piano, no? Sí, no, yo voy a abrir rápido piano, ahora se puede Vale Pero tenemos a Sánchez Que le hemos estado jugando contra él en el hecho contrario Eh... Creo que me hace que la de C4 Sí, este... Un poco... Bueno Vale Vale, me tiro ya Ahí está, a hacer main jugándose la pregunta Sí, no, porque se puse literalmente a quitar el puse Eh... ¿Te has roto? Me puse a, bro Justo te has... Ya, pero no he visto la pierna Por lo menos se ha abierto Por lo menos se ha abierto No, no me he venido Lo que pasa es que el tío os ha... Eh... Piquélo, os ha piquélo justo Solo he visto la pierna Efe, tío Bueno, por lo menos se ha abierto Así que no está Te has tirado muy de loco, también te digo Sí, no, pero... Vale, me gustaría... Pues que... Bueno, ¿por dónde va a ir Sánchez? Vale, tenemos unos cigarrillos Valkyria Te queda mal, Adi Yo he cortado la pasilla, eh, Hernández Perdón, si nadie hace push, pues... De nada, seguro que yo corte esta Vale, esta Te tirado una piña ahí, me lo he dicho Que era asaxao Bueno Se hago aquí yo, ¿verdad? ¿Tienes el sledge? Oh, qué feo ¿Eres tú Mel o... O tú Pablo? Estoy muerto, estoy muerto Estaba yo Estaba bien, ¿no? Eh... Diré que los tres en punto, ¿vale? Vale Hay uno en Freezer Qué buena Qué buen C4, eh, ahora te digo Vale, gente, cosas a comentar... Bueno, voy a montar un segundillo Eh, cosas a comentar Sánchez, acreditadamente, acaba de empezar a jugar rank Es nivel 57, ¿vale? Vale, el de Coca ha muerto Vais a verlo Porque es nuevo, literalmente Es lo malo Estamos en un rango A esta vez estamos en Elo de Platino 3 for 1 ¿Por qué está este muchacho aquí? Se acaba de empezar a jugar Porque ha ganado 6 de 7 partidas Le hemos jodido nosotros De hecho, la racha, ¿vale? Vale, eh... Caís en pasillo En blancas, ¿eh? Está en baños ahora mismo Sin info del otro, ¿vale? Toma, pues uno dice que se ha marcado el tío ¿En serio? ¿Se ha hecho eso? Sí Toma Para que se une, coma Lo que estaba comentando Que es justo eso Sí No llego a tener 10 de vida Por el C4 Y... Ya Vale, vamos a hacerlo con calma ¿Va a estar en cocina seguramente, no? Sí Vale, el pico... Vale, ya se han pillado Fuce, perfecto Vale, pillamos un... Un... Esto, un Zermay Y te abrimos pastelería entero Sí, sí, sí Vale, voy entonces Me gusta más el Pusco para Freezer Sí Vale, aunque sea pillamos Zermay entonces Vale, es que lo que estaba comentando Que en este caso tenemos a Sanchi Que literalmente es jugador Nuevo, nivel 57 Tiene que un KD de 0,25 Hemos estado jugando contra el... En la partida anterior de Pablete Y ya cuando hemos visto así como... Vale, pues por cierto Ahí va el tío, ¿eh? Los primeros con dos kills Los lleva Nivel 57 ¿Y por qué está en este elo? Pese a que estamos en literalmente En lo de Platino 3, Oro 1 Porque ha tenido la suerte de ganar 6 y 7 partidas Y no es Smoove, ¿sabes? Que es lo peor Va a estar en cocina Bueno, igual sí que es Smoove efectivo este Obviamente una Smoove en plata Hombre, no creo que sea Smoove Porque tiene que dar negativo Ya, pero por eso he dicho que Smoove en plata Tal, porque a veces se sabe las infos Nivel 57 no te sabes nada ¿Sabes? El turno está reforzando aquí, tú Qué barbaridad Ah, bueno, ya acaban de... Me acaban de revoltar ¿Has de decirle que sea español? Yo creo que sí Sánchez Tiene toda la pinta El Freezer está free Mira, han hecho el setup todo para defender Bakery Vale Y Freezer está free, free Sí, sí, muy pañatazo A Free Fire Free Fire Vale Voy a dronear a esta, a ver cómo está Lo único que me preocupa son los homers Bueno, pues vamos a ver qué podemos hacer Vale, momento En árbol no hay nadie En pasillo tampoco veo nadie Ojo escalera, ¿vale? Ojo escalera Cedrón y escalera, un segundo Y escalera tampoco Escalera el pulse, ¿vale? Escalera el pulse Abajo Eh, eh, abre Por favor Está a mute, está a mute Voy A close Ah, yo ya me tenía Vale, puedes no llegar aquí en árbol No estoy curando ninguno pasillo, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado Vale, voy a dronear esto, a ver cómo está Ojo blanca Ojo las esqueleres de árbol y demás Vale, en Free Fire no hay nadie jugando Ahora sí Tenemos al mute detrás de la barra Diré que alguien arriba Ha roto drone, ¿vale? Sí, claro Eh, hmm Pues el siguiente paso es Entrar y comer Drone me... Ancestro Dronea A ver, en barra Buah, me la pega Barra y ventana Voy a dejarlo, ¿vale? Para ver cómo me ha matado, gente Muertos El Khaiz está en fogones El Khaiz en fogones En la parte de Free Fire está toda limpia Pero sí que hay que dejarlo, gente Porque digo, me tiene que matar con el Rekord Hay uno en pasillo, que es el Pulcher O D4 el Pulcher, Ancestro Sí, en el momento que lo ponga puede espantar Oye, tiene mucho C4, eh, ojito Eh, nadie fuera, nadie fuera, Ancestro Está el green cubriendo Vamos a plantar, chavales Yo voy a plantar Plan, plan, go, plan Ojito, fuera, vale, no tiene info Yo me iría afuera, ¿vale? Fuera, fuera, fuera Bueno, se va alfera, vale Vale, él cubre, te cubre el paseo trasero Perfecto Mira cámara Perfecto Vale, una doble Vuelta doble, ¿vale? No sé ya Está entrando Bueno Última en cocina camota Última en favor, en eso Muy buena, Mara Buenas, chavales Qué buena, puxada Muy buena Me estaba dando miedo que alguien retara por atrás, tío Porque justo habéis ido los dos a cubrir el mismo sitio Digo, hostia Como justo uno pillase por trasera Digo, ya está Sí, pero yo no puedo Yo tengo en el timing, tío Que siempre que miro cuatro lados me puxen Así que me gusta más mirar donde se cae Vale, vale, vale Vale, a ver Vayan a ir abajo, cine de nuevo Eh, sí Yo creo que sí Sí Pero gente, primera partida del día, ¿vale? Eh Yo creo que tomaría ahora Bakery rápido Porque ahora se van a ir para atrás O van a intentar defender atrás Y tomaría Bakery rápido Bueno, ahora vamos Vamos a dronear a Bakery un motín Sí, sí, por eso te digo Vale Un Ace o un Zermite, prefieres Pablo Yo, si van a Bakery y Ace Si van atrás, Zermite, ¿o bien? No es mejor Zermite para ambos Puede igualmente No, porque tengo que entrar a Bakery entonces Para abrir con Zermite Me expongo mucho más Con Ace puedo abrir de lejos ¿Sabes? Te has podido cubrir tanto, ¿eh? En plan de Bakery De hecho, te expones más en el de Freezer ¿Sabes? Es un pasillo Vale Yo creo que van a hacer ¿Antes se han pillado Castle? Eh... No lo sé Creo que no Porque antes se ha dicho Ancesto Que estaban haciendo Defensa en Bakery Yo creo que la van a hacer de nuevo Antes pillaron Castle Y el de Freezer en Defensa Vale Sí, me pillo un Zermite Vamos atrás Vale, traseras igualmente ¿Voy yo con las PEN o tenéis vosotros? Mirad mi cámara, porfa Mirad el Smoor Sí, sí Creo que vuelvo a correr un Scoot en VIP Y voy a jugar aquí O voy a hacer Spawn Kill Vale, tú tienes PEN, ¿verdad, Acestro? ¡Cámbete, cámbete! ¡Ah, no, no! Vale, tengo Por eso, que no me las he cambiado La partida anterior Tengo PEN, tengo PEN Sí, con OSA siempre se lleva la PEN Sí, sí Ya salió toda vez más Me cago en su madre Vale Vale Este por aquí tumbado Acestro, ¿sabes? Vale, está fuera Está allí Vamos a adrenar esto un poco Aquí no hay nadie tumbado Vale Vale, ahora tengo un problema Vale, es que En el árbol no hay nadie Mientras yo por pilares, ¿sabes? ¿Tienes una granadita? Melo Eh, venga, pues vuelvo El pasillo al fondo Tampoco de nadie Han abierto la parte de árbol Tienen el escudo ahí, ¿verdad? Es que no es para tirar C4 Es porque de arriba se ve Mira, si tienes un C4 aquí Te llevas al Smoke Que está jugando ahí Cuidado que te puede tener Angolio de los pies De momento en blancas no hay nadie Nada, voy Nada, voy para arriba Voy para arriba Voy a hacer lo que tiene pensado Voy contigo ¿Seguro? Vale Eh, aguantame un segundillo, Pablo Corta tú si querés desde ahí Vamos directamente Vale Vamos Tengo unos blancos, diría Me ha parecido escuchar gente aquí, tío Vale, en Biblia no tenéis a nadie Vale, estoy contigo detrás, ¿vale? Vale Vale En chimenea tampoco tenéis a nadie En trenes tampoco tenéis a nadie Ojo, arriba del todo, ¿vale? Vale, pues Ah, se han cerrado la ampilla Entonces, ¿qué es lo que han hecho desde arriba? No lo sé Nada, nada ¿Han hecho burgos? No Vale Eh Padre mía, abajo Hostia, vamos Se ha pegado Está pegado Vale Cuidado con las rotaciones Acer ¿Me la has quitado ya? Quitármela, porfa Sí, sí, el mute No, no Pero está electrificado Ah, vale No la has quitado, tío ¿Has quitado? No No la has quitado, tío Joder, macho Cuenta, cuenta, cuenta La puta APB esa es de plástico, hermano Ya Está aquí arriba Ya Vale, aquí está arriba C4 Madre mía Ya está Lo han quitado él Lo han quitado él Lo han quitado Otro más, C4 Vale, otro más C4 arriba Cazado Vale, tiene que subir, ¿vale? Costoria arriba Cuidado, voy a tirar Voy a dejar aquí mi escudito Vale, diría que tengo una roja Ojo roja, ¿eh? Mira, pega el castle, tío Qué pena Casi cocina, ¿vale? Voy contigo, voy contigo Aguántame Aguántame, Oscar Info Estoy piqueando de eso, gente Hay que bucear De más, pero bueno ¿Vale? Planto, ¿vale? Detrás de bomba Vale, planta, planta Muy buena Vale, te soy, pero le he matado No miréis, no miréis Tapadme los ojos Qué pena, tío Muy buena El tío desde fogones Creo que me mataba, ¿eh? Porque me veía, obviamente Porque el escudo lo has puesto un poco atrás Y el tío creo que me cogía ángulo, tío Qué suerte hemos tenido, ¿eh? Muy buena Bueno, yo me mataba, tío Oye, ese escudo era más que Para yo piquear Sí, sí Tú puedes morir, ¿eh? Yo piqueo Vale, entonces tres ganadas en defensa Usana, para que muy, muy bien Lo metamos muy bien Sí, ese push Es un show que hemos hecho Están de puta madre Sí Y no encontramos las mierdas arriba, ¿eh? La madre que me parió La misma apuesta de Dios Antes de esto Tira a las dos putas Pepsi Yo me estaba quitando como 85 de vida Te lo juro Lo he visto, no he visto Y yo digo Joder, macho Te voy a poner aquí, tío Y al menos lo rompen ellos Sí Qué estúpidos, ¿eh? La madre que me parió, tío Era buena, ¿eh? El primer C4 que nos han tirado No sé a qué vida le han quedado Ancestros A mí me han quitado poquito A mí me loco me tiraron con el C4 Que me dejó Me dejó un poquito Vale, para allá Sí, ¿no? Vale, vamos a la lia Vale Vamos a poner este En plan que como tal Ok, ok Con esto por aquí Ese no deberían verlo, ¿vale? Gente como tal Porque ellos van mirando arriba Eso se puede Sí, tenemos que abrir otra C ¿Tienes algún IDS en específico? ¿Dónde vais a jugar? Eh... Sí, tengo un WM A ti no te vas a poner Sí, si me lo pones aquí Perfecto Tengo otro más aquí arriba Por si acaso No, Alibi, ¿no? Me pones No me pones Sí, tampoco pidas mucho Ah, etc ¿Puedes abrir Alibi? Vale, me quedo aquí Bueno, en verdad Aquí está limpio No tenemos abierto Freezer, ¿eh? Creo que voy a ayudarte No digas un box No Qué pena, tío No lo he matado De milagro La libra es más mala, tío Vale, chico Pregunto Uy, igual es Mira, Alibi Que no juegue como este Poco No me quedo yo en piano, me tío ¿Vale? Están en trampillas ya, ¿vale? Tienen un flourish down el glitch Abren ya Vale, voy a abrirme aquí Hay uno en ventana Vale No lo he visto Trampillas, tío No hatch El flores Se han tirado, ¿verdad? Ahí es muy tocado No, no, se ha tirado Sí, ahí sí Ah, ¿se ha tirado? Vale, te me he tocado En principio, al Alibi Me debe cubrir Pelota doble Espero que sea así Están peleando En zona ¿Está muerta? Blancas No metan a piano Vale, uno en nueva trampilla Mirando Freezer, ¿vale? El de nueva trampilla Mirando Freezer ¿Está muerta? Vale, el de nueva trampilla Tengo otro todo Tengo otro todo Te piqué algo más, ¿eh? Y otro new hatch Sí En el spot Justo en el spot Vale No hay nadie arriba ya, ¿eh? Sí, en el spot del Ace Te piqué a ti, Guamaya, ¿ahora? ¿Por qué en hatch? ¿Por qué en hatch? Sí Y otro en Freezer, ¿eh? Se mete... Sí, está... ¿En barra? En barra, en barra, sí Vale, ¿y el segundo? Barra, barra y... En Shaiko Está jugando Shaiko Sigue Shaiko, sigue Shaiko Bueno, tengo celos Que queda Freezer, ¿vale? Está en cuarto pequeño de Freezer Cuentito Vale, aguanta, aguanta, aguanta ¿Quién es el barro? El Flores Está encerrado en cuarto pequeño de Freezer, ¿eh? No pick, no pick Sigue Freezer, sigue así Es justo en el mismo sitio ¿Dónde he hecho? Está así metido Bueno, no veo con el tío este detrás Siempre es mejor dos que una Bueno, ahora lo has visto Sí, no Muy bueno No lo estaba viendo Porque estaba la Alevi justo detrás, tío No voy con el nombre Con la silueta, no voy nada Realmente me voy una sombra, mira La Alevi ha hecho una mierda No, bien, bien hecho, bien hecho Venga, va, gente Vamos, let's go, let's go Tío, lo malo de estos rangos Es que Pasan cosas muy random, tío Demasiado random, la verdad Ya La primera vez que he muerto Ha sido porque el mute Con la SMG disparaba Se altura del pecho Y con el recolmo Mata la cabeza El tío lo ha hecho como Tío, me cago en 10 Vale, cocina Hacemos la típica, Pablo Sí, ¿no? Yo voy a Quedarme, me quiere Cojo militas largas Aquí habría falta Un guamai Vale Vale Me llevo Defender parcelería O sea, él como tal metido Yo desde Cogiendo álculo Si te quieren meter tú Me da igual, yo me quiero Ahí Yo también juego Vale Si quieres jugar, vale, vale Pues os quedéis vosotros Y eso Yo pongo los caches Y os quedéis vosotros Yo necesito de todas formas Alguien jugando en rojas Y abrimos Y de paso abrimos esto Si tú quieres ser Cácero Lo que tienes que cerrar castle Es la puerta de... No, no No, porfa No hagas eso Puedo aquí en radio Y ciérrate la ventana Con el castle Vale Y la puerta doble No la cierro luego del castle, ¿no? Si quieres, sí Si quieres, sí Puedes cerrarla Y te he hecho huecos Te he hecho huecos Para que mires hacia... Ah, pero habéis reforzado entero Prep Sí, la ha sido aquí Podríamos hacer la típica En verdad, eh Ah, no, se ha reforzado yo Se ha reforzado yo Claro, pero Si no hacemos otro, no hay nada ¿Tú juegas aquí en radio? Sí, sí, sí Tranqui, tranqui Y nos echas una mano Buenísimo Vale, te vas a quedar ahí Vale, sí Sí, yo me quedo en stopping Justo Vale Necesito un guamai Aquí, porfa Sí, te lo meto Te lo meto ahora Pero aquí es para jugar muy agresivo Vale Sí, yo te apoyo, ¿vale? El nack es tirado algo ¿Tú juegas aquí? Sí Sí, lo mató Hostia, vale Que no hemos cerrado ¿Por qué no hemos cerrado para ahí? No, le he hecho hueco yo Para que pueda Si no defendemos de esa manera ¿Tú juegas aquí? ¿Tú juegas aquí? ¿Tú juegas aquí? O sea, al final Los putos fuegos van a venir bien Tengo un mal mal aquí Sí, sí O cerrad ¿Aún tienes tiempo? Qué pena, tío Qué pena, tío Tenía que moverme ahí Me estaba comiendo el flor El don de flores El puto es leche, tío Entrando como si fuese a su casa Con la escopeta, eso, tío La madre que lo paráis sin dronear Y sin nada Eso, lurkea un poquito Es así lo que ha pasado Porque son platas No dronean Solamente cruzan los dedos A ver si sale Sí, tal cual, tal cual Toma No, no hay ninguna para decirlo ¿Tienes los moos? No tiene más Se ha cajado Ah, no pasa nada Venga, va Vamos a hacerlo Pero vamos a hacer la defensa Yo creo que Que la que hacemos es normal Y te explico el por qué En este lado no va Hacerla, no hay problema Sí, no, no Es que no va a funcionar Bueno, sí podría funcionar Lo que queráis Pero igual es demasiado complicado Porque eso es para defender los cinco así Sí, es que los cinco sepamos exactamente eso Y el de dentro de bomba Por esos huecos Le ayuda a Pablo Claro, pero no Porque a ti Pablo ¿Por el restaurante o por la puerta de ventana de radio? La ventana La ventana Sí, la ventana ¿Cómo es esa zona, tío? La que está al lado de bakery Sí, recepción Sí, recepción No, no, no ¿A qué te refieres? Mini bakery Sí, mini bakery Sí, exacto Ah, te han puesto en mini bakery Sí, sí, sí Sí, el tío ha roto ventana Si hubiese tenido la info Me hubiese dado la vuelta Y te hubiese ayudado a pusher eso Sí, el tío ha roto Bueno, hacemos la clica entonces Reforzamos todo Y hacemos presa La clica, paul ¿Queréis un escudo o algo aquí? No, no, no Pachanga No, sí, bueno, en verdad Sí, vamos a chepar este Yo que sé No sé caso Vale, freezer Vale, el prefrontal de aquí ¿Has dicho que tienes un escudo, ancestro? Sí Eh, pónmelo aquí Sí, pónmelo aquí Sí, pónmelo aquí Aquí, justo después Abre esto allí, ¿verdad, Pablo? He pedido que coger las alarmas, tío Ahora es para pasar Ahí, trampilla Bueno, trampilla aquí Vale, me quedo de aquí entonces Ah, no No, 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 no Chanka, no, no, no Chanka Si piqueo me venden de acuerdo Doble Eh, bueno Lo destruyo, lo destruyo Vale, si quieres tú ahí, ¿vale? Tengo a Ianna En la ventana de Minimikri Vale, déjame un segundillo A ver si te puedo tirar una Vale, abre un freezer Vale, abre un freezer Va, está en la ventana de Minimikri Caliente, el techo eh Oja, Ancestro No Verdad, de como el vuelo Se entra en principal Oja eh, Ancestro Ah, Dios, veo Por fin, muy mala mía. Es que si yo juego ahí necesito... Oh, otro más, tío. Ya, ya, que te curamos. Los huecos que he hecho... Los huecos que he hecho los necesito abiertos para jugar bien. Safe, safe. Dale, ya vida es muy buena. Pillea de golpe así. Vale, vamos a volar con cabeza, eh. Que ha sido mala mía por pillar a alguien. Necesito esos huecos de hacia rojas abiertos Para... Para servir, para ser más útil y que me descendáis de dentro de puntos rojas. Si, pero... No pueden bajar ni nada. Pablo no debería haber montaje picando eso. Porque no le corresponde. Si, si, si. Es decir, pique una posición que no debería así que piquearle. Porque para esa instancia estoy. Si, a ti no te van a pusher por ahí nunca. Claro. Si estoy vivo, no te van a entrar. Vale, venga, vamos al lío. Van a ir a... Van allá arriba, si, van a ir a arriba. Venga, va. Voy a colocar el mismo... La misma osa de ventilación. Vale. Si, si te quieres quedar ahí... A lo mejor... A ver... Podríamos abrir radio piano con mi Ace, eh. Con esa pen que tienes. Porque yo creo que lo van a mutear como antes, como han hecho al principio. Vale, me gusta, me gusta. Perfecto. Primero abrimos eso y cuando me te puse el piano voy a... Perfecto. Y ya si seguro que hay alguien jugando en blancas. Si, me voy troniendo para abrir. No va a volver nadie en blancas. Vale, vale. Me parece, pero si hay que jugarlo con cabeza, tío. Porque las randomadas aquí... Randomadas. Han caído justamente todo por trasera. Y además eso, tampoco han hecho nada. Con un mute hubiéramos literalmente quitado todo. O sea, no hubiéramos... Pero es que eso, no nos ponemos a acuerdo. O bueno, también te digo. Somos cinco personas para intentar coger cuatro personas esas. Porque casi era obligatorio. Un Jagger o un Wamai también. Y un Bandit caíto o mute igual. Claro, lo podemos coger todo. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien los niños y todo eso, Lucia? Sí. A ver. A ver. Vamos, Leo. Una partidita esta. 25 minutitos de momento. Eh, ah. Eh, uno abajo. Freezer, ¿vale? Ha sido el Freezer. Malo. Si me puedes abrir trampillas. Ojo con los C4, eh. Va, va, va. Me he traído. Que al principio estaba esta gente con los C4. Exacto. Ya han tirado uno, ¿vale? Vale. Cuando quieras, eh. El camino, el camino, el camino. Para abrir trampillas. Camino. 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 A nivel de esa. Se coloca el oso aquí y alguien se sube. ¿Oí qué? Bueno, espérate. Aquí, amigo. Vamos, empieza a hacer que rompa. Bueno, empieza a hacer que rompa. Venga, va. Vale, tira, tira. Yo creo que... A ver. Vamos a ver dónde está el mute. Tiro ya, eh. Tiro el mute, sí. Que alguien cubra puerta de rojo, ¿vale? Yo cubro ustedes abajo. Vale. Vale. Vale, droneo, ¿vale? Vale. Vale, el green está para meterse, prácticamente. Vale, comentando. Vale, no puedo dronear piano porque está full... Muted todo. El green está dentro ya de piano. Vale, puedes ir por... Podemos meterlo por ventana. Vale. De mute. Ah, no, no, no. Está aquí desmetido, padre. No piques eso, ¿vale? Eh, compañero. ¡No! Se ha caído para adentro. Increíble, tío. Se ha rebotado para adentro. Fallo mío, tío. ¿Qué cojones? Va a pusear... Ha puseado la... La valkiria piano. No me lo voy a creer. Vale, vale. Eh... ¿Qué ha pasado? Eh... Nada, que habrá botado para atrás. Nada, tío. Va a llegar, señora. Poblete. Ta de hecho fallo, creo, eh. Me lo digo, eh. No me lo voy a creer, es que se ha agachado, tío. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? Eh, fumadores. En el banco. Nada, nada. Qué cagada, pabllo, tío. O sea, te juro, no sé dónde ha rebotado, tío. Ay, no lo sé. Ha rebotado creo que una caja. Mira la de esa caja. Viene la de esa caja, tío. Uff. Ha rebotado para atrás, pabllo. Era para romper el mute y romper todo, tío. Qué cagada, tío. Bueno, va. ¿Qué ha pasado? ¿Ahora defender? Es que prefiero no comentar algo. Ya, no, 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 tío. Eh, vamos a defender, ¿no, pabllo? Va, va, chao. Entonces no quiero llorar y vi, tío, porque no confío en él. Vale. Y además es lo que ha pasado, claro. Lo ha tirado así, en plan calentadita y con rebote para que no le pillase Jägger si hubiese. Para que explotase nada más entrar. Oh, qué cagada, tío. Era una granada sabrosona, eh. Joder, me había comido con patatas, de hecho. Vale, vamos a jugar. Voy a meterme en guapa ya. Me voy a quedar por abajo, tío. Me voy a dejar de ti, tío. Me voy a quedar por abajo. Joder, macho. Qué cagada, tío. Ganamos esta en defensa y esta. Exacto. Ganamos esta en defensa y la vamos para casita y ya. Continuamos. Ah, la afoca, amigo. Ya tengo para todas las partidas. No lo he puesto. Ah, bueno. Como no le he dado nada así. No, no. Madre mía. Qué desastre. Vale. Uh, mira. Ya tengo drone. Vale. Vamos a reforzar para ir lo que tal, ¿vale? Vamos a reforzaros... Sí, perfecto. Una, listo. Los drones. C*** de p*** madre. ¿Tienes dos drones entonces? Sí, ¿no? Sí, trae tres de fuera. Uh, qué bien. Vale, el cuarto. Listo. Vamos a quedar aquí, ¿no? No, no, no. Me voy a quedar aquí en fumador. No, 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 no. Me voy a quedar aquí. Pues igual me... No, me voy a quedar aquí. Estamos tú y yo. Te lo digo. Vamos a ir a pelear. ¿Por qué me meto un tiro randomado, tío? Está ya abriendo el Sledge. Vale. No pegue. No pegue. No pegue. No pegue. Te he tirado eso contigo. Rampillas de verdad, ¿vale? Vale. 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 ¿Me he hecho esto? No, me he hecho esto. Dolem. Me he tocado más, ¿vale? En cigarrillos Te apoyo, ¿vale? No, tengo unos papeando en blancas La finca, entrando por blancas ya, la ventana ¿Se ha dropeado uno de trampilla? Be careful, Batron Sí, unos Freezer ya Muerta Aguanta, ¿eh? ¿Algún info más, Pablo? ¿Tienes algo? Te digo No, al momento no me he ganado Aguanto para aquí Muy bien ¿Con blancas? Está muy tocado, ¿vale? No, conmigo una cigarrillos El último, sí, cigarrillos Está el closet de cigarrillos No le pique a mí No, no le voy a matar ¿Como? Se avanza, ¿eh? Bueno, vale No quería... Perder esto, tío Se ha tenido la posibilidad bastante buena aquí Sí, 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 sí Estamos deportados, vamos muy bien Sí, muy bien, muy bien a centro ¡Vamos de Lucío, vamos! Van a ir abajo, yo creo, cien por cien, ¿no? Sí, porque arriba ganaron, gracias a mi gran, magnífica Venga, va A abajo sabemos cómo atacar, ¿no? Nos han funcionado dos veces Sí, sí, sí Sí, la verdad ¿Tenemos una tercera? Supo... Sí, hombre, venga, sí Confiamos Matamos aquí A ver, yo lo que necesito es eso A ver, si tienen electrificado, vais vosotros o lo que sea Y me quitáis el este Pero necesito que el pasivo al fondo me lo controláis Porque me pueden matar muy fácil, ¿eh? Sí, sí, sí Desde las escaleras, como de cualquier posse realmente Sí Sí, pero yo coloco una osa en la puerta de Navidad, en la puerta de VIP Hacia el restaurante, coloco siempre una osa ahí Eso no debería jugar Y no te pueden bajar porque el osa lo ve antes En plan, si el tío quiere piquear hacia Blancas Antes tiene que limpiar VIP Y no puede porque tenga el osa adelante Bueno, bueno, no sé... Sí, a no ser que no haya nadie en el escudo Entonces, el de su... Eh, ya, eso es otra Con mucho escudo que haya, si no hay ni detrás Hace acto de presencia, poco, la verdad, pero... Si estuviera roto, todavía ¿Sabes? Porque así no ve y tal, pero... Vale, por Dios Tienen Thunderbird Sí, tienen Thunderbird Thunder... está para atrás Thunderbird Venga, va, amigos Vamos, vamos Lo único que me preocupa es que el tío que baja de Blancas Ya Pero si, nada, con que le cortamos un poco Sí, no, pero claro, a ese tío le podemos sacar rápido Si tú ten en cuenta que le he droneo y el pavo se va a ir para atrás Si le poseas tú y alguien va detrás tuyo, puedo ir yo mismo, lo limpiamos Sí, sí Pero antes de pusharle, me gustaría también... Eh, colocar mis osas Venga Ah, bueno, tú quieres la osa, claro Eh... Vale, detenidos No, 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 no Vale, hay uno en Blancas, ¿vale? Está campeando en Blancas La Thunderbird Vale, pero en verdad Fuce va a su troba No, no, a ver No, no, a ver No, no, pasa nada Si el pobre no escucha Vale En árbol no hay nadie, ojo, Blancas, ¿vale? Está la Thunderbird Vale, no pasa nada Sí, sí Se ha ido de Blancas al momento ¿Está electrificado? Eh... no Tiene impulso, ¿vale? Vale, abro Cubra arriba Vale, ojo escaleras, ¿o? Estoy arriba, necesitaría un poco de info arriba, eh Tengo uno arriba Aguanta, aguanta tú ahí, aguanta tú y las escaleras Tengo uno, ¿vale? Vale, no hay nadie Eh, uno picando la ventana de Freezer ¿Muerto? Muy buena Pulse, ¿vale? Aguanta y me lo Vale, muerto, muerto, muerto Está limpio, está limpio Ya podemos entrar a plantar Vale, pues dale Blanco, ¿vale? Vale Vale ¿Cómo vais? Curruye Blancas, ¿vale? Vale 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 Lo siento, lo siento Lo siento Lo siento Lo siento Me había ido al restaurante, no sé por qué Me dio un lapsus mental, tío Vale, vale Perdona, Malú, pensaba que decías al detrás de otra bomba, tío Dije, seguro que alguien va por atrás, tío Voy y encuentro todo cerrado con gas Y le digo, pero, ¿qué coña va a romper todo el escaso que iba por atrás? Bueno, amigos Buena partida Venga, seguimos esta racha de victorias Grande el equipo de Lucía ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes, lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo, no te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes Este es el último vídeo subido en mi canal Si, 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 como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale, que te veo Te veo Te veo Te veo Te veo